hola amigos de mosígeno.com y carrerasdemontana.com aquí es algo para presentaros una vez más una zapatilla de new balance la casa de boston que tiene infinidad de zapatillas como ya sabéis que soy muy fan de la familia del fuel cell aquí tengo las propel v2 la nueva entrega de la zapatilla rodadora de la gama fuel cell con unos datos que son parecidos pero no iguales a la nueva 890 que viene este año con fuel cell esta es una un pelín más rodadora vamos a daros unos pequeños primeros datos técnicos parte de un pvp de 110 euros 20 unillos más barata que su antecesora la v1 267 gramos para hombre 223 para mujer variará un poquito según tallaje y una pisada neutra deciros que tiene un drop de 6 que es igual que tiene el mismo drop que la prince o que la 890 pero tiene un poquito más de suela 22 atrás 16 alante por los 2014 que creo recordar que tiene la 890 o la prince otro detalle el ancho de la suela 11 alante ocho y medio atrás una suela bastante ancha junto con ese mayor fuel cell nos dará una mayor amortiguación la zapatilla más rodadora de la gama fuel cell y más real igual de reactiva que el resto de su familia ya os he contado esos datos de la entresuela sigue conservando aquí muy ligero ese espolón exterior casi aquí ni se aprecia por la suela una suela muy renovada muy diferente a la v1 con esas acanaladuras que primero ese esa ausencia de goma de blaun rubber hace que se aligere la zapatilla y que le dé mayor flexibilidad veis que puede se flexa bastante bien la entresuela fue el fiel muy reactivo vale la cubierta una cubierta aunque veáis aquí diferentes piezas es una sola pieza no tiene costuras y estas estas partes son sobredimensionadas y termoselladas vale van puestas encima con estos tirantes con el logo de new balance que le dan un ajuste aquí al empeine por aquí adelante se ve una protección de los dedos lleva aquí una pieza para protegernos los dedos así como suelen llevar las zapatillas de montaña una cubierta súper transpirable se puede ver casi los dedos yo desde aquí me veo los dedos tiene pinta de ser muy transpirable un cuello el cuello ya ese cuello alto que nos dará protección ahí al aquiles y nos abrazará bien el talón una cordada clásica y una lengüeta que aunque la parte superior la vemos muy fina por su parte central está muy acolchada para no dañarnos el empeine si apretamos bien la cordada doble ojal vale para hacer esa lazada cruzada y nada mucho detalle interesante de esta nueva versión de la propel la zapatilla más rodadora con la gama fue el gel para corredores de de medio peso y ligeros para corredores ligeros una rodadora clásica una zapatilla de corte bastante clásico para gente a lo mejor un poco más pesada una buena zapatilla para entrenos de calidad y competición y la verdad que tienen muy muy buena pinta está propio alguno de nuestros patrones la aprobará y os contará cómo se importa así que nada bienvenida la propel v2 a la familia de los fue el cel de new balance así que nada aquí os lo contamos todo en mosígeno.com un saludo amigos